muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de horror film chicos pues vamos a continuar con las misiones de historia y es que aquí tengo dos misiones que se me pasó dejar fabricando la brújula la verdad creo que eso lo tenía que haber dejado en el capítulo en el anterior capítulo lo tuve que haber dejado desbloqueando pero me queda esa de escapa sin resultar herido ni una sola vez uy esa sí la veo complicadona porque tiene tiempo que no juego y no sé se me hace muy difícil también tenemos misiones diarias que no hago cuenta que tengo varias sin 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 desbloquear aquí ahí está tenemos también mata a dos o más supervivientes en una partida como psicópata eso es fácil sube de nivel a cualquier personaje o habilidad compra 500 de oro y obten 50 más ok lo que estas son más que nada misiones diarias y se completan siete misiones para doblar tu recompensa mañana porque vamos a jugar unas partiditas a ver si podemos completarlo la verdad y es más voy a dejar voy a dejar aquí vamos a llevar alimentar a llevar almacéamos a quitar la bebida y vamos a dejar desbloqueando la brújula que es la que nos piden a ver si es una brújula y tenemos que escapar sin resultar ha ido una vez vamos a jugar unas partidas a ver si lo podemos hacer vamos a llevar a jack creo que es el más indicado no lo sé para ver si podemos escapar voy a ver el anillo de invisibilidad la este el agua bendita la granada la granada la tengo a un nivel muy muy bajo creo que la tengo como a nivel a ver si la tengo a nivel 1 la nivel 1 vamos a ponerla tan siquiera a nivel 5 no vamos a vamos a dejarla a nivel 5 no sé a ver cuánto velocidad de recuperación 112 inmovilizado por 2.4 segundos vamos a subir un nivel más o igual igual la dejamos el nivel 10 en total tenemos el oro vamos a dejarla a nivel 10 ya ahí la tenemos chicos la nivel 10 bien y el anillo de invisibilidad como lo tenemos nivel 1 igual ese sí ese sí ese sí lo vamos a dejar en nivel en nivel 5 ok ahí está y vamos a iniciar una partida a ver si podemos escapar sin que nos toquen ninguna vez pero ya ya saben que a mí eso se me da muy mal con mucha mala suerte porque siempre me tiran el arpón o el cuchillo envenenado pero igual vamos a ver si podemos jugar así estilo ratita estar escondiéndonos pero pues ya le digo a ver si si puedo si no lo hago fuera de cámara intentándolo varias veces hasta que pueda lograrlo ya les digo no les prometo nada y aquí no tenemos ningún generador y para empezar ahí viene el asesino ya atrás de mí no uy qué susto me dio Phil vamos a seguir a Phil a ver si podemos hacer algo uy, 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 uy y viene tras de mí el maldito, eh vámonos a la casita de aquí arriba a ver si hay generador porque no, bueno, ok ya repararon uno no hay generador aquí tampoco quiere decir que todos los generadores están por la parte de arriba quiere decir que aquí no hay generador sí hay generador ya lo reparó Marcos, bien quedan tres generadores ok, vámonos bien, quedan dos, vámonos con Phil estoy jugando mucho a la defensiva ya porque no quiero que me haga daño el uy, 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 uy qué susto me dio el maldito sectario ok, ya tuve que utilizar la primera vamos, Phil, guíame bien, queda uno, chicos queda un generador, chicos yo voy atrás de Phil que me vaya diciendo dónde está el el méndigo corre ya, corre por tu vida Dios mío que no te hagan daño ¿dónde está el otro generador? aquí está vamos vamos vamos, que me queda todavía la granada y la bebida, el agua bendita bien vamos a seguir a este Phil a ver si podemos abrirla vamos, con tres abrimos rápido vamos vamos, que lo logramos, chicos vamos, que lo logramos vamos, que lo logramos uy, 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 uy pudimos escapar bien bien, 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 chicos obtener recompensa y vamos a recoger nuestra recompensa bien y ya solamente queda, pues que se complete la la brújula para poder pasar al capítulo 3 y cuánto tiempo es de la brújula hasta esto a ver son 24 minutos y es que desgraciadamente no se puede adelantar lo que es la la producción como antes ya no lo podemos hacer lo que sí podemos hacer es ok, pero no ya no lo puedo mejorar bueno, sí puedo mejorar el almacén pero me tendría que esperar así que pues no queda más que que jugar una más y ya en el capítulo en el próximo capítulo pues ya tendremos desbloqueada ya tendremos la brújula creada y ya vamos a poder comenzar con el capítulo número 3 qué lástima que no haya dejado desbloqueando la brújula pero bueno en el anteriormente para ahorita nada más pensé que pensé que me iba a llevar más tiempo hacer esta misión pero pues se dio todo para poder hacerlo así que esta vamos a jugar la de pilón para ver cómo nos para que no sea tan cortito el video ya les digo que vamos a estar trayendo más seguido horror film así que por favor denle denle mucho cariño a los videos para que pues me siga motivando más y y yo siga grabando con mi suculenta voz como a ustedes les gusta sinceramente a mí me gusta más comentado porque me divierto más grabando el problema es que no sé siento yo que 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 bueno vas adelante o vas atrás este me he vuelto muy quisquilloso en el asunto de que el video vaya bien en cuanto a audio que no se escuche de fondo ruido carros autos pero pues pero pues si ustedes quieren gameplays comentados pues vamos a traer gameplays comentados no importa que que de fondo se escuche siempre mi perro o de vez en cuando cuando no pueda grabar aquí tengan que grabar en la sala y se escuchen autos pues de antemano una disculpa pero pues si ustedes quieren gameplays comentados pues así los vamos a tener que hacer y cuando yo tenga el tiempo de hacerlo que por lo que las en las tardes después de que termino de trabajar pero pues y ahí se me porque se me bloquea porque se me pone medio lentón el de vez en cuando como como que se va a la red no uy corre marcus ok se va por marcus vamos a ver si podemos reparar este ok este ya está reparado ok vamos a vamos a intentar ayudar a marcus ya que tenemos todas las habilidades disponibles vamos marcus a la salida vamos vamos yo te cubro la espalda marcus que haces mira no te pongas a bailar demonios uy 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 por donde viene viene por mi eh viene por mi lástima marcus eh lástima lástima pero pues ahí lo ven un clásico bots bloqueándose el solito quiso hacer el baile de la victoria pero no le salió pero bueno cosas de bots cosas de bots hicimos alguna misión ah mira no no hicimos misión pero bueno chicos bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy lástima que no hayamos podido completar el capítulo 2 por la brújula pero para el siguiente capítulo ya lo vamos a tener y vamos a poder empezar el capítulo 3 que cuántos hay cuántos capítulos hay hay 9 capítulos me hubiese gustado me hubiese gustado mucho de que en cada capítulo que fuéramos desbloqueándonos fueran metiendo alguna historia no sé de algún personaje en específico por decir que la primera temporada fuera la historia de no sé de Jack y y que nos fueran metiendo en cada capítulo una historia sobre él con imágenes este no tanto videos sino imágenes sobre sobre la historia de él quién es cómo llegó aquí no sé cosas así hay tantas cosas que le hubiesen metido bueno al juego y que no solamente desbloquea los capítulos por desbloquearlos sino que tuvieran una historia de trasfondo sobre cada personaje estaría muy muy genial y eso daría mucho pero mucho para poder ir rebuscándole al juego y atraer gente y retener la gente más que nada pero bueno son cosas que no sé yo sé que es mucho trabajo cosa que no tienen muchos programadores muchos están nada más por el money money pero bueno así está Horrorfield quitaron algunas cosas y pusieron otras pero pues no sé pero pues vamos a ir desbloqueando los capítulos vamos a tratar de ir poco a poco en el próximo capítulo pues vamos ya vamos a tener el capítulo 3 disponible a ver que que nos piden y bueno chicos pues hasta aquí dejamos el video de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un buen like suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente y si ya están suscritos por favor activen la campanita para que youtube les notifique cada que sea un video y pues nada chicos nos vemos hasta la próxima adiós chau